Tipos de jugadores en Free Fire, no olvides comentar cuál es el que faltó o cuál eres tú Y antes de seguir con el vídeo quisiera agradecer a todas las personas que se han suscrito Ya somos más de 90.000 suscriptores y pues nada, muchas gracias por eso y esperemos seamos más Ahora sí, vamos con el vídeo ¿En serio? El que no compra pistolas a la primera ronda en duelo de escuadras clasificatoria Ok, y si ahorro dinero en esta ronda, ¿podría comprarme una buena arma en la siguiente ronda? Bien, eso es lo que voy a hacer Pensar correcto es lo que hago Parce, compre pistola pues, todos hemos comprado pistola, ¿y usted por qué no compra pistola, parce? Ya, 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 perdón, perdón, en la próxima les doy una pared glue Bueno, si solamente eres de las personas que no compran pistola y no les dicen nada, pues, bien por ti Al que siempre le roban su kill y se enojan ¿A ver, aquí había uno? ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? Ojo, vamos para el piso, loco Uf, hermano, insano, ¿eh? Insano como siempre, vamos, lo tumbamos Creo que por ahí vi a su dúo, a ver, vamos a ver Creo que está por aquí, ¿eh? Ok, 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 vamos, vamos Uy, ya lo tengo, ya lo tengo Te tengo, vamos Uy, toca ¿Qué? ¿Cómo qué? No, hijo de tu... Con esa boca besas a tu madre El que siempre quiere tener la última skin Ay, sí, bueno, después de estar viendo, pues, parece que no salió nada Eh, cosa de pobres, ay, no, cosa de pobres Oye, eso es un insulto para mí Ay, no, esto, no, obviamente ¿Qué? ¿Qué? Rulete de la suerte Solo nueve diamantes, elige tu favorito ¿Cómo? ¿No me han dicho que salió una nueva skin? Hora de gastar el dinero Señor, qué suerte tienen algunos Tengo que tenerlo porque si no todos se van a burlar Tengo que tener la última skin Sí o sí, no me importa cuántos diamantes cueste Vamos a darle en click Comprar, claro que sí Vamos a ponerlos Y también vamos a lucirlo ahora mismo Estás enfermo, Bruce Wayne Ja, ja, ja Pobre Tienes skin de la look de oro Pero no puedes tener una skin como esta, loco Si no tienes nada que poner No pongas nada, güey, no mames Ja, ja, ja Y tú, tú quieres una fotito, mira Tómame foto Tengo la última skin para que vean Full diamantes, eh Full diamantes El que usa Movistar Oye, muchachos, tenemos que ganar esta Sí o sí, tenemos Compra cura Compra cura Para poder ganar A ver, granada también, listo Sebas, tú compra cura Más por si acaso Hasta que no, no es el que nos ganen Ninja Ninja, ¿qué dices? Ninja, te pierdo Ninja Habla Oye Sebas, ¿qué le pasa a Ninja, bro? Uy, ¿qué le pasa a los dos? Se está escuchando medio raro No los escucho, amigos Uy, no los escucho, loco No los escucho ¿Qué les está pasando a ver? Qué raro, bueno ¿Me escuchan? Aló Hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Bueno Tendré que jugar Bueno A lo mejor De repente Se le han malogrado el micro Yo qué sé Bueno A ver Hay una forma De comprobar Que esto No está sucediendo A ver Uy No me hizo daño En la granada No No mames El internet Con razón Yo decía ¿Cómo así que ya no se les escucha? Pero bueno Es el internet Miren Miren Voy a lanzar bastantes granadas Para el glue Nada El internet, amigo Oye Aparecí Miren Pinche internet Que tiene el Jorge ¿Qué dijiste? El que usa solo la ropa Que regala Garena Esto muchachos Estamos ready o no Vamos a jugar unas partidas Oye Cámbiate de ropa Como que eso ya pasó de moda Cámbiate de ropa Usa otra A ver si tienes Tienes razón Este es el cuarto aniversario Bueno Voy a fijarme Si tengo otra ropa Ahora vuelvo Bien Voy a salir A ver Listo chicos Ya volví Ahora sí No me pueden decir nada Porque esta ropa Esta facherita ¿Verdad? No mames Wey Esa ropa ya la regalaron Hace tiempo También es antigua Bro ¿De verdad no tienes otra? No Cámbiate de ropa Hombre Si no no vamos a jugar contigo Pareces bot Cámbiate otra ropa Wey Yo sé que tú tienes Loco O que ¿Acaso no tienes diamantes? Brumita No Sí Sí Tengo otra No te preocupes Ajá Ahora sí Ahora sí No me pueden negar Que esta ropa Está recontra Pero recontra Exclusiva ¿Verdad? Ay este Bueno Mames Eso ya no Canjearon el cubo Bro Eso ya lo regalaron El cuarto aniversario En serio No Sabes que Sácate Sácate No 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 En el clan No queremos Gente pobre Bro No Y aparte Te viste como Botcito Wey Mira te acepto Que Que no mates Nadie Pero al menos Viste este bien No brother No Sácate Sácate bro Mejor mátate Bueno No Tienes razón No valgo para nada No tengo ropa buena Adiós Maldita sea No morí Ahora si No No quiero que me digan nada Me voy a matar No No Adiós Mundo cruel No Ay no morí Yo soy un chico Calmado Tranquilo Dejo que la mp40 Able por mi Pero Cuando se meten con mis cuadras Se meten conmigo Yo soy todo humilde No No dejo 4-0 Si no dejo 4-1 Bueno Como que esta partida La estoy jugando muy mal No puede ser Tengo que seguir practicando Yo tengo las cosas bien en clara Manito Cuando se meten conmigo Boxito Se meten conmigo brother Así que Si te metes conmigo Boxito Te metes conmigo también Te hago respetar Loco Hago respetar a mi escuadra Aunque Mi escuadra no me apoya mucho Pero Aun así Humildad ante todo Y les peto Les peto Es lo que guarda Les peto Loco Por ejemplo Vamos a enseñarle Estos tipos Que hace rato Andan haciendo en mote Vamos a dejarle 4-1 Mira Para el piso Loco Por aquí creo que hay otro A ver Si aquí creo que hay otro A ver Mira Mira que lo tumbó Para el piso Loco Mira Uff Manito Uff Para el piso Loco Uy Saquen clip A ver Este Este le lanza Una granadita Loco Le lanza una granadita Y lo mando a ver A maradona Loco Uy Se fue para allá Loco No Este está usando Hackel Loco Ese Hackel Seguro No Ese Hackel A ver Si no le mata Esta granadita Ese Hackel Seguro A ver Ah bueno No era Hackel Bueno Ayuda Lo dejamos ahí Entonces No Broma El que se cree Millonario Por comprar Toda la LUC Royal De oro Quiero que comente En fino Señor Más de 15.000 De oro Esto pasa Cuando el oro Te sobra Hoy Sal para el video Hoy Hoy No quiere salir A ver Que está pasando Aquí Me estoy asustando Ya yo No Hoy no sale Loco Loco Pero al menos Sal para el video Mano No No va a salir No Que Que pasó O sea Ni con 20.000 De oro Ni con Los 30 tickets Nah Bro Esta es una estafa Mira Esta LUC Royal De oro Te estafan Loco Pero bueno Amigos Como de costumbre Yo sé que va a haber Mucha gente Que va a decir Que yo le metí Con la LUC Royal De oro Pues no Es cierto Hay una LUC Royal De oro Que es de mujer Es paquete Irreverencia Coral Que la verdad No sé si salió Enlatán o no Pero creo que no salió Pero bueno Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Si aún no lo están Ya que estamos muy cerca De llegar a los 100.000 Y deja tu like Si quieres más videos Así Nos vemos mañana Con un video nuevo O dos Quien sabe